Días que se alargan, solecito, máximas de 30 grados. Qué bien que está aquí ya el verano, ¿verdad? Pues cuidado que con la llegada del buen tiempo nos volvemos un poquito más vagos y eso de ponernos protección solar se convierte en algo muy tedioso, sobre todo en días nublados como el de hoy. Pero no nos queremos poner en plan madre, solo queremos saber cómo se protegen ustedes del sol. Así que llega el momento de ponernos la crema, ahora. Patricia, te veo con crema solar, eres la que viene prevenida a la playa. Sí. ¿Pero te la echas en casa previo a venir o te la echas directamente? No, me la he hecho antes de venir. Justo antes de salir de casa me la he hecho y luego vengo. Sí, uso menos de la que debería, pero sí, sí. ¿Por qué consideras que usas menos de la que deberías? Porque todos los años me pasa lo mismo, que al final siempre me quemo algo. Yo no, no me protejo. ¿Y a qué se debe que no te protejas? Soy alérgica a la crema solar. ¿Y ningún tipo de crema con la que tú puedas protegerte, aparte de las cremas habituales o comerciales? Suelen salir cada año como cremas nuevas, en plan anti-alergia y tal, pero no, acaba saliéndome. Lourdes, crema en mano, hay que protegerse. Sí, sí, sobre todo al principio, que es importante. ¿Es de los primeros días que vienes a la playa? El primero. Sí. ¿Y qué factor vas a usar hoy? ¿Por qué? Claro. 30, hoy 30. ¿Os habéis dado crema solar en casa antes de venir? Sí. Sí, sí, pero me ha parecido que daba en balde hoy, ¿eh? Normalmente antes, antes de empezar a, cuando vengo a la playa a primera hora y luego ya me olvido y debería de verme más a menudo. En la playa, sí. ¿Pues a mí que recomiendan ponernoslas como 30 minutos antes de salir? Sí, claro, pero nada, me la pongo nada más llegar. ¿Te vuelves a dar crema, recordatorio, todo durante el tiempo que estés en la playa? Sí, después de bañarme me suelo dar. No siempre, pero sí, casi siempre vamos. ¿Depende del calor? ¿El factor que usas para protegerte? Al principio, 30 y luego a medida que voy cogiendo el color, cada vez menos. 20 o a veces menos. Pues 30. ¿Crema diferente para cara o cuerpo o la misma? La misma, la misma, la misma. No, yo no tengo esas cosas de la cara y tal, no reparo mucho en ello. ¿Cada año compras crema nueva o usas la que tienes en casa hasta que se haga? La que hay, la que hay. Todos los años compro una. ¿Te proteges igualmente en días soleados como en días no soleados, como en el caso de antes que estaba un poco más nublado? Bueno, sinceramente no, sinceramente no. No, me acabo de colocar protector precisamente ahora que salió el soco.